¡Adiós Astro Vlog! ¡Astro Vlog! Hoy es el día de la observación y estoy aquí con mis telescopios no sé cuánta gente va a llegar de las que yo invité cuántos de ustedes vienen y además quiero aprovechar de comentarte por qué estaba un poquito fuera y cómo voy a volver a seguir publicando Ya estabas en publicar porque este año me he dedicado mucho a trabajar, tú ya sabes que yo hice un viaje Ahí estamos bien Uno de los más Ese viaje lo costé yo y tengo que pagarlo, por eso he estado trabajando muchísimo Pero ya estoy más tranquilo y voy a poder publicar de forma más seguida Y yo traje un ayudante hoy día El mejor ayudante, mi papá ¿Nos parecemos o no? Les voy a mostrar el lugar donde es la charla Y les quiero mostrar la vista que hay de Santiago hacia allá ¡Alma! ¿Qué van a repartir hoy día? Poster Todos los que vinieron pueden llevarse a llegar más gente que nunca, tengo susto ¿Será cierto? Ya empieza a llegar la gente Ya tengo los telescopios instalados, tengo todo pero por alguna razón no he podido probar la charla todavía para ver que todo funcione Están con muchas cosas ahí abajo Y bueno, lo que quería aprovechar de comentarles es que por distintas razones este año ha publicado muy poco y se viene espectacular El problema es que no les puedo contar Acabo de hacer un viaje a ver el eclipse este eclipse anular que hubo hace poco y no les puedo contar Estamos en el lugar donde va a ocurrir el eclipse De hecho este lugar no sabe que va a haber eclipse Por aquí va a estar la máxima duración del eclipse Aquí, en este lugar Tengo muchas ganas de poder contarles exactamente lo que estoy haciendo aquí pero todavía no puedo Pero créanme que es por algo bueno Va a llegar el momento que voy a poder contarles y voy a poder mostrar todo lo que estoy haciendo Va a llegar ese momento, tenganme paciencia Y este año han pasado muchas cosas Felicia Morales me mencionó en uno de sus videos ¿Han visto este canal? Se llama Astro Vlog Veanlos, bacán Suscríbanse Muchas gracias Felicia Voy a dejar el canal de ella aquí abajo Escuchen su música Y miren sus vlogs Bien interesante lo que hace También este año superé los 5000 suscriptores Muchas gracias por suscribirse Muchas gracias por verme Por comentar Muchas gracias por estar aquí Están en prueba de sonido Y llegó gente ¿Cómo están? Muy bien Está lleno Va a seguir llegando gente Va a comenzar todo este tema Y yo no pude probar la charla Así que no sé cómo va a resultar Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Subir al menos un video a la semana A principios de semana Quiero estar subiendo un video Tengo cosas desde septiembre del año pasado que no he publicado Una visita a un reactor nuclear Aquí está El huevo Ese es el antiguo Hoy yo voy a uno más nuevo A las oficinas centrales de la ESO Observatorio Europeo Austral Aquí es donde vengo A la ESO También fui a visitar el sitio Donde se va a construir El gran futuro telescopio GMT Que tampoco te he mostrado Me encuentro en este momento En el sitio donde se va a construir El gran telescopio Magallanes Te debo la segunda parte De mi viaje a Washington Tengo la posibilidad de ir Al museo del espacio Y el aire Wow También estuve en Punta Arenas Estoy aquí en Punta Arenas A 53 grados latitud sur ¿Qué más voy a estar haciendo? Como ya te debes haber dado cuenta Yo quiero publicar Los podcasts en video Y otras cosas más Así que este año Se viene impresionante Hay cosas que no te voy a poder mostrar Como ya lo dije Pero todo el resto Si lo voy a hacer Ahí me van a presentar Hola, ¿cómo están? Se viene, se viene Aprender junto a Ricardo La García de Astro Vlogs ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando hoy día? Sí ¿Están preparados para una noche astronómica? Sí Si cuando yo les diga Ustedes dicen Astro Vlog ¿Les parece? Ya, digan Astro Vlog Eso es impresionante No sé cuántas personas acaban de decir eso Gracias Terminó la charla Impresionante Mucha gente Es fascinante cuando la gente Cuando tanta gente se ríe Se emociona Aquí está el lugar oscuro Ya tengo los telescopios instalados No se ve nada Porque está súper oscuro Pero así son las observaciones astronómicas Así que Espero que Te guste todo esto Déjame en los comentarios Qué video De qué información astronómica Qué material Tú quieres ver Para poder empezar a hacer Ese tipo de videos Así que Espero que disfrutes Muchas gracias Muchas gracias